hola maestros constructores bienvenidos al canal de barbillicia aquí continuamos con lego dimensions la historia de las bestias filosofales que nos van a acompañar hoy en la lectura de la caverna de platón hola chicos y chicas bienvenidos y aquí estamos pues la traducción sería que estamos en lego dimension en el story pack de animales fantásticos y dónde encontrar eso 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 sería la traducción más o menos un animal fantástico y cómo lo encontramos encendemos la cámara encendemos la cámara y ella ya se pone en su sitio y ya aparece ya aparece ya aparece bueno pues nada chicos vamos con esta serie esta serie pues bueno no está siendo siempre nos preguntáis porque no subís el lego dimension bueno lo subimos pero la gente no lo ve pero bueno igualmente nosotros como disfrutamos con el juego no nos pasa nada porque nos divertimos con él y ya vas pues fuera a seguir la historia a vale y luego aparte que ya subimos el modo de historia completo lo tenemos ahí pero bueno nos lo subiremos otra vez en español pues nada chicos eso no tiene ninguna relación vamos a no hablan bajito aquí sí mágico congreso de usa como siempre agradecer el apoyo que dais llegamos a 200 likes que no no creo que lleguemos adelantaríamos el siguiente episodio y si no pues para mañana seguramente tengamos otro episodio más de las bestias zules las bestias las filosofales y dónde encontrarlos en la clase filosofía vale venga vamos allá hay que seguir un camino no yo yo voy bueno esperate yo voy bien por aquí yo voy bien por aquí tú tienes que seguir las fichas lego azul porque me marca otro la otra flecha por otro lado es incorregible parece que lo he encontrado pero para acercarme a él tengo que buscar el modo volar vale que quieres volar si venga va te voy a poner a tu prefe y ponme a sonic también a ver bueno vamos a coger a ver si te voy a poner aquí ta 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 ahí está bueno no quiero la para que quiero un un vehículo que vuela si ya detengo esto ya bueno yo solamente pongo esto para para escuchar la música nada más que hay que subir por la cuerda esta y dar un salto hábil para subir aquí un salto hábil o sea que podemos estar esta mañana lo ha logrado un salto hábil por si podemos estar mañana me parece que tienes el volumen muy alto porque estás gritando y desde aquí superman se concentra por si alguienеко ayuda y dolor negar No, hombre, que ya esto continúa Tú estás ahí a tu bola y los personajes a la suya Y ya ha continuado la historia Yo no sé qué pinta Sony aquí, de verdad Quiero a Sony, déjalo Ay, no te va a meter un montón de personajes fijos Y me va a sobrar Deja a Sony ahí, que voy a jugar con él Ya se me han quitado el rollito ahí Pues está grabando Puedes abrir su mochila para cambiar cosas Vale Sí, de arma Tiene diferentes armas con diferentes efectos Espera Esto seguimos mañana a verlo Sí Seguimos mañana a ver a que está la película Hola Mira cómo baila el cuchillo de Dios Hola, al agua Era muy hábil las cartas Caballeros, esta es mi hermana ¿Quieres ponerte algo, Queenie? Oh, claro El maniquí Tiene que sentarse, cielo Qué faena Su chica le ha dado la patada Y no consiguió el crédito para la pastelería ¿Usted cocina? A mí me encanta ¿Puede leer la mente? ¿Es una legilimante? Es una cotilla ¡Ciquilera! ¡Ándale! No se preocupe La mayoría de los hombres piensan lo mismo cuando me conocen ¿Qué quiere? Quizá lo que tomó la última vez Recuerdo que le gustó Mis visiones Mostraban el inmenso Poder Del niño Sigo buscando Señor Grace Si supiera siquiera si es varón o hembra Usa tus dones naturales, Cridens Eres sensible A la luz Observador Y muy inteligente ¿Me crees un monstruo? Podría dejar de leerme la mente No me malinterprete Me encanta Esto está para chuparse los dedos Este es un monstruo Me gusta que me lean la mente Y esta es la mejor comida he probado ¡Oh! ¡Me mata! Nunca había hablado antes con un nomad Todos los nomads son así No estoy coqueteando Me encantaría tener la receta de este strudel Este dispositivo ahorra mucho trabajo Sí, es un sencillo encantamiento, locomotor ¡Oh! ¡Eh! ¿Está bien, cielo? Señorita Goldstein, el señor Kowalski debería acostarse pronto Muy bien, pueden dormir aquí ¿Qué pasa? ¿No se abre o qué? Bueno, pues no sé O sea, tengo que ver la película Porque en el momento la escena no le encuentro mucho sentido Yo tampoco O sea, pero bueno El ego Es un resumen Y el ego Y a veces el tono de voz no corresponde Bueno, pues primero Primero, a destruir A destruir ¿Dónde está Sonic? A ver, Sonic Ponte, ponte Ahí Aquí, ya tengo a Sonic Tic, 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 tic Aquí mira qué poderes tienes Vale Toma Toma Pegarlo todo, eso sí Vale, sigamos por aquí Mira, pero aquí hay más cosas Venga Voy a coger el rulete A ver, azul Azul Azul, azul, azul Creo que Doc Doc Crank también podría Aquí Magia Espera Vamos a coger Aquí ¿Puedes o no? Sí, sí, sí Está en ello Está en ello Está en el botón Estoy en ello Pero va poco a poco No voy a hacer nada Porque luego pasa lo que pasa Sí Toma Joder Podría haber cogido al Doctor Who Que va a su bola O sea, puedes haber cogido al Doctor Who Va Y ahora, magia Que más rápido Va, pasa que un pollo Mira tú ¿Y rojo? Rojo Marcelino Sí Marcelino ¿Ves? Ya no sobran personajes Bueno, pues ahora Ya me llevo a Marcelino Que me mola A ver, espera, espera Aquí todavía no hemos acabado Vale Hay algo que hacer ahí Ah, hay que coger el pollo Sí, lo que pasa es que no sé muy bien dónde llega A ver, hay que ponerlo a la mesa Vale Vale La mesa Ya está Y... Y... Mira Marcelino ¿Cómo se lo pasa? Sí, Marcelino se lo pasa A esta chiquiturilla Mira, tenemos Aquí No sé Falta Debe faltar algo Para montar Sí, esto No puedo hacer nada ahí En el otro juego No, porque juego Venga, a tocar A tocar Este sí que Hola Hola ¿Qué has hecho? Hemos incendió la plancha Y supongo que eso Tendrá su solar Guay Sí, con la guitarra No se habla Bueno, ¿qué pasa? Yo toco la guitarra ¿Algún problema? Mira, mira, mira Ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Vamos a montar No, pero aquí hay un montón Aunque no se monta Vale Hay un montón Espera, espera Gancho, gancho Gancho ¿Dónde? Gancho Gancho Aquí he escondido La chimenea El caballero oscuro La leyenda Ahí lo tenemos Vamos, vamos, vamos Venga, Batman Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira Un pan Más cosas para montar Yo no sé lo que ha hecho Pero bueno ¿Qué? Ahora Vale No, Dominiquit 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 Vale, y este Y eso es Con Había alguna dedicación Permita del personaje Si construy Que tú eres Que me iban a superar Algunos obstáculos Ah, vale Hay que construir Una criatura Vale A ver Vamos a ponerlo Vale Sí, espérate, espérate Bueno Me voy con Batman Que ya no lo sirve Vamos a activarlo Espérate Soy Vale, necesitamos Vamos a Déjame leer Déjame leer Que esto es nuevo Vale Un personaje En los paneles De color rojo Azul y verde Y te apretará Distintas combinaciones Para crear Criaturas diferentes Vale A ver Aquí Ah, mira Entonces Vamos aquí Verde Y ahora ¿Qué pasa? No sé No creo Y espérate Voy a ver un momentito Aquí rojo Y Ya está Vale Vale Oh, mira Una criatura Qué bueno Esto tiene que ser nuevo De este Storypack Sí, sí, sí Vale Pero Seguimos aún ¿Tenemos un honor en qué? Oh, esto ya está Esto ya está Esto ya está A ver Bueno, hay que avanzar Ya hemos pasado a esta parte Ahora que pone aquí A ver Solo puedo usar Los puntos de maleta Vale Pues ya sabes Úsalo Ya voy yo No, ya lo llevo yo Ya voy yo Ya voy yo A ver ¿Dónde están los puntos de maleta? Ahí, enfrente Aquí Aquí Ahí, vale Que por eso digo que iba yo Que no sabes dónde tienes que ir Quita, quita Uy Me parece que al igual Tendríamos que mirar Algo por ahí Antes de usar El punto de maleta Ya Venga Que está un poquito Pues sí Punto de control, sí ¿Y no puedo salir de aquí? No Vamos a prepararle un antídoto Ya, pues nos hemos dejado ahí Seguramente cositas Seguro que había un minikit Seguro que había un minikit Ya está Ya había roto mi racha Pero queréis quitarse de en medio Que no puedo romper el alojo Como era este ¿Quién? ¿Qué dices? Yo no Que estabas revoloteando Delante del armario 15% arriba o abajo A ver, voy a volar Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí No puedo No, no quiero Bueno, ya saldremos Si no estamos dentro de un armario A ver El personaje es como Aquaman Aquaman Pon Aquaman Aquaman, Aquaman Aquaman No está Aquaman aquí Aquaman Desechos tóxicos Desechos tóxicos Como así Aquí están los desechos tóxicos Ahí el rojo supongo El rojo Esto ¿No? ¿Será lo verde? Lo verde Vale Pero ahí Cuadrado Sí, muy bien Pero está en un sitio Muy malo A ver Muy malo Muy malo Dejas a mí llevarlo A ver si consigo acertar Si Paras de mover Es que no paras de moverte Quieres estarte quietecico Déjame a mí Déjame a mí llevarlo a mí A ver Que no paras quieto Mira Ahora voy a hacer lo mismo que tú Y que ya está No sé Yo sigo ahí viendo los desechos tóxicos Sí, ya Pero es automático esto O sea ¿Ha soltado algo? Sí, va soltando cositas A ver Úsalo azul Vete a usar Vamos por partes Vete usando lo azul Porque al igual No se puede ir más adelante Voy a coger el Doctor Who mejor Sí Coge el Doctor Who Pero tengo que encontrarlo Primero Ahí A ver Y magia Vamos a tener que usar magia también Vale El No Que es más Mira Vale Y a la otra va iloteando El rojo azul Y nos falta uno Más verde A ver Doctor Todo ahí Es que es mucho más rápido Sí, es más rápido Bastante más rápido Vale ¿Ahora qué? ¿Tiene pinta Dominiki? A ver No, el verde está ahí Vale Eso detendrá los sudores Y una de estas Para los espasmos Venga Y ahora supongo que tendrás que hacer una Y nada Supongo que sí Mira, ya está ¿Ves? Ahora he cogido yo el minikit Bueno A ver Vamos a ver Rojo La guerra se ocupó de ello Y aquí Supongo que este cristal Rojo Lo podemos hacer Ah, mira, mira Ahí la molipió así No sé para qué sirve Un minikit ¿Un minikit? Sí Vale Azul Y Verde Verde Ahí está A ver ¿Y ahora qué? No sé Ahí Espérate Vale Supongo que la cura Y ¿Y esto? Y ahora nos vamos Al fantástico mundo De De Oz Porque no sé Cómo hemos llegado hasta aquí Creo que no estoy soñando Eh De verdad Vale Yuju Bueno A romper Bueno, vale Pero esto ya no Aquí no sale rulete Vale Manzana más chuleta Hay que ponerla en el plato Vale Muy bien Ah, sí, digo yo ¿Dónde está rulete? Aquí ¿Dónde estoy yo? Aquí Vale Manzana más chuleta Hay que ponerla en el plato Vale Espera Primero romper Vamos a romper Venga A ver ¿Qué dice aquí? Solo los personajes Como pueden Culturar Cualquier chorro de agua Aquaman también Vale Vamos a coger Aquaman Vale Primero vamos a hacer Las cosas Secundarias Ya está Y Aquí la manzana Hay que poner aquí la manzana Vale Ahora tenemos que buscar la chuleta Vamos a A matarlo todo Es una especie como de Aquí para montar Vale Sí, eso hay que montar Vamos a montarlo Sí, eso acaba de hacerlo Ahora se pone aquí El perrito de chuletas ¿No? Sí, el puesto de chuletas Perrito Ahí Es que no para quieta Marcelino No, no puede No puede parar quieta Y ahora La ponemos Ahí Vale 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 Eso es Frank El motivo De que esté aquí Ajá Ay, esa cosita rosa Tan buena Vale Bueno, pues Yo creo que aquí Ya está todo ¿No? Ese es Frank Sí Y nos marcaba otros Bueno, esto ya había que Debergarlo Vale Debergarlo Para conseguirlo todo Que todavía no tenemos el rulete No, pero es bien Para mí A ver Por aquí Vamos a ver Bueno, pues ya Ya he vuelvo por aquí Y ahora Vale Rojo Vale Eso es para liberar Al personaje Vale Si es que son Vale Hay plata Yo que sé Y aquí A ver Aquí hay una cosa A ver Son los personajes Con pegues de construcción Lego Como Creo que es Supergirl Pueden usar los puntos De cuestión de interactivos No tenemos a No, pero debería haber otro Que fuera equiparable A Supergirl A ver O no ¿Cuál es poder único? No lo sé Esa Hay alguien ahí Sobre los personajes Con poder de cuestión Lego Como pueden ser Los puntos Pueden usar Pueden usar puntos De cuestión Interactivos No, pero claro No me deja No te deja mirar No me deja mirar Nada más No lo tenemos Porque si no No saldría de al lado Vale Pero no me deja Tampoco Comprarlo Ni Nada Porque la Supergirl Venía en una edición Que claro Que nosotros No cogimos La Pero tendrían Que ponerla suelta Si, si Claro No lo pondrían A ver Porque si no Lo que pasa Que no sé Si tenemos otro personaje Que pueda usar eso Interactivo Pero no deja Necesito que alguien Me ayude Claro No puedo abrir esto A ver Yo te digo Supergirl Tiene los mismos poderes Que Superman Pero vamos con Superman No creo Estoy super listo Es que no sé Si sea Supergirl Tiene pinta De que si No, no te deja No No te deja No No sé qué hacer No, Legolas no es No, Legolas no Y tampoco parece El traje de Supergirl Pero bueno Y no te dice nada más Aprietas la tal Y ya está No, pues es un personaje Que todavía no Bueno, pues Es como Es como Por ahí otro personaje Que Es que tampoco Me deja hacer Lo de Tampoco me deja Hacer lo de ¿Cómo se llama? Alquilar, ¿sabes? Ya Espera, yo no quiero Nada Supergirl A ver No puedo ir para allá Ok, no me deja Ir para allá A ver Ponte para acá Un momentito No, a mí tampoco Me deja ir para allá Nos vuelve O sea que hay que hacer Algo por aquí Hay que hacer algo Por aquí A ver Plata Venga Ya Y de nosotros tampoco O sea Nosotros estamos igual Porque no te dice A veces te dice la lista Sí Y en este caso No lo ha dicho Pues eso es para hacer Esa es la aparición Vale Entiendo que puede comunicarse Con criaturas marinas Simplemente fascinante Tiene que contarme su secreto Aquí Y también llego yo Todo ¿Dónde vas? Que también quiero Yo también quiero No acapares Bueno Acaparador Aquí Y Fuera Eso que es Para abajo Algo como roto Pulsar para disparar A los muros de lego rojos Y activar el encantamiento Definitivo Vale Defindo Defindo A ver Y ahora Ahora hay que darle A ver Sí Ya Que sí Niña pesada Y siniestra Vale Y aquí tenemos El tiempo Juega a encontrar Activa Ah, se monta Una mariposa Vale Venga Juega a encontrar El Vale El punto Mira Aquí Qué rápido Sí Otras veces No es tan rápido Tienes que apretar Ahí Tienes que apretar Ahí Y Eh Pues esto Va a disparar Yo me monto yo aquí A ver Venga Venga Tienes que disparar A los dos bichosos Yo disparo Sí Pero primero dispara Todo lo que vea Por eso Voy a disparar Todo lo que pille Mira, mira Mira, mira Monedito 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 Mira que guapo A ver Mira, mira Por ahí Por ahí Twin 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 Ahora sí Aún ya tengo Ya le he dado uno A ver Por aquí seguramente Aquí hay más Para disparar Sí Nada, si Entonces Completamos El rulete Que lanza Manzanas O Bueno Voy a disparar O algo Vale, ya está Y ahora Montamos Hasta aquí Básicamente Una llave Una llave Que sí Que ya lo sé Pero es que no sabemos Qué personaje es Supongo que es Supergirl Pero es que Supergirl No lo tengo No estoy seguro Cuál personaje es Hola Y esto Y esto Habrá que llevarlo A Vale Y ahora Esto Oh oh Claro es que Hay que hacer Magia Son Ya ¿Y cuál? A ver Espera un momentito Eee Contro de juego Juego Estras A donde no 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 me deja mirar Los personajes Porque si no miramos La lista de personajes ¿Sabes? Luego podemos mirarlo Ya lo miraremos Ahí Ya pues Como te vamos a tener Que volver Porque seguro Que nos hemos dejado Cosas Que sí Que sé Que estás aquí Vale Ya ha hecho magia aquí No sé exactamente El qué Pero ya nos deja pasar Sí, claro Pero Ahí arriba Hay un caballito Bueno, pero esto Cogemos a Superman No, Superman No, Superman No, que arriba No es pie de magia Tienes que coger A Marceline Vale Entonces vamos a coger A Marceline A Marceline Sube, Chati Ahí No te deja No, no te deja Pero si me pongo aquí ¿Me deja aterrizar Ahí? Sí Algo tenemos que hacer Vale Que no Bueno, venga va Ya Hay muchas cosas Que luego tenemos que volver ¿Sabes? Bueno, igual es de aquí Que a veces también pasa Que hay que avanzar un poco Sí ¿Esto qué es? ¿Y qué personaje Temos que usar ahí? ¿Dónde está aquí? ¿Has quitado a...? ¿A quién? ¿A qué falta? Ah, lo tienes tú A ver, yo tengo aquí Al señor este Que me dice que no hay Esta que no hay Tampoco Pero es que A veces sale El aparato que hace falta Y otras veces no sale El cacharro A ver ¿Prueba con el Dr. Who? Sí, pues claro Pero no creo yo Mira, Rural Rayton ¿No? ¿No? ¿Dice que no? Y que hay un personaje Que a saber ¿Cuál personaje es? Porque no te dice A ver ahora Aquí A ver, espera ¿Hace eso? Para usar acceso A la aparición Venga Al igual te apareces ahí arriba Mira, sí Ah, mira ¿Qué te gusta más de Dr. Who? Esto no puedo arreglar La piñata Vale Mira, es para conseguir un mini kit Vale Y ahora Nos volvemos ¿Y quién será? El de aquí No tengo Ni idea No tengo ni idea Y aquí al fondo Hay algo Ya Pero es que no nos sale aquí Punto para saber Ya, bueno Vamos a seguir avanzando Venga Eh, oh Mira Ahí hay Especie como Un dragoncete Bueno Ya Como te vamos a tener que volver Y tratando de educar Amablemente A mis colegas magos Sobre ellos Probablemente Me lleve mejor Con los animales Que con las personas Vale Y Esto creo que es un buen sitio Para Dejar Ahí También lo hace Marcelin Ahí Bueno pues Hace toda esta chica Lo que no sé es que hace que no puede hacer lo otro Pues ya Vamos a dejar aquí este episodio ¿Vale? Vamos a ajustar en este momento Creo que es el momento oportuno para dejarlo Así que Espero que os haya gustado chicos Gracias por vernos Continuaremos justamente desde aquí De hecho nosotros vamos a seguir jugando Por lo tanto Nos vemos en un ratito Adiós